11.64 el departamento. Y a partir del lunes, listo el gas. A partir del lunes no, aparte, mira, aparte yo me estoy preguntando esto, ¿por qué en esta fecha? Si se usa el gas todo el año. Yo me pregunto, en noviembre, diciembre, ¿no hay pérdida de gas? Yo entiendo, es para proteger por todos los casos que están pasando, pero el gas se usa todo el año, todo el año. ¿Cómo les que radican los vecinos en que había una inspección o hubo una inspección hace días? Hubo una inspección, hubo una inspección hacía pocos días, y yo no entiendo por qué esto es corte de gas. Eso es lo que yo a veces me pregunto y me estoy preguntando hoy. Y aparte un poco de agresividad, como vienen los empleados de Gamuzzi a tomar las cosas, ¿no? Como yo te comentaba, ¿viste? Ellos no esperaron acá, sino que ingresaron directamente al edificio. Ellos prácticamente invadieron propiedad privada, sí, sí, sí. Porque como yo te comentaba, bajé y me dicen malas noticias, yo me las tomé para mí a las malas noticias. Porque en esa forma que me le decían... ¿Estaban identificados? Sí, tenían, sí, ropa de Gamuzzi. Estuvieron ahí, bajo toda la gente, que no, que estaba el corte, que estaba el corte. Bueno, después invadieron adentro, entraron y bueno, cortaron el gas. Y dejaron así a 64 familias sin gas. Ahora yo me estoy, sigo preguntando esto, ¿por qué en esta fecha? ¿Eh? La situación además se torna engorrosa, burocrática con todo lo que hay que hacer. Con todo, por todo lo que hay que hacer, por las familias, gente, a mí eran las 8 de la noche, había madres de chicas que están en Ushuaia, en Santa Cruz, desesperada, mi hija está en el departamento. Yo las entiendo como madre, siento que, obvio, están sin las chicas desprotegidas, quizás aquellas chicas incluso son distintas, las de esta provincia se asustan mucho. ¿Señora, qué van a hacer ahora, digo, como vecinos, como consorcio de ahora en más? Bueno, ahora están tratando el tema, a ver qué se está viendo, a ver qué es lo que van a resolver, qué es lo que van a... pero lamentablemente esto es imposible. Estamos cansados ya de todo. Que se creen que nosotros, no, que estamos bien, estamos lo más bien y de repente no pasa esto. ¿Cuántos años tiene usted? 93. ¿Y cómo hace? Y algo ando, pero por ahí no puedo. ¿Y con el frío? Ah, el frío, como he sido patagónica, lo tolero. ¿Lo resiste? Sí. Pero la familia está preocupada. Claro, lógicamente. ¿Y qué le han colocado para recibir un poquito más de calor? Una estufa que no sé cómo se llama. ¿Eléctrica? Sí, eléctrica. Después va a venir la electricidad y no sé cómo vamos a hacer. Y para cocinar, para comer, ¿cómo hace? Bueno, hasta este... sí, algo me hago, ¿no? Tengo una... un... ¿cómo es? ¿Una NAFE? Sí, una NAFE. ¿Y ahí prepara para poder subsistir? Claro, pero poco, no mucho. Miriam, ¿a qué le han dicho? ¿Hay que hacer la obra entera? Hay que hacer la obra entera. Hacen el edificio y después cada propietario se hace cargo de su departamento. ¿Cómo una denuncia anónima? Una denuncia anónima, sí. ¿Ustedes sentían olor a... No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. ¿Y en su casa cómo se las arreglar? Lo mismo que la señora, lo mismo que la señora. Nos están poniendo cosas eléctricas, cosa que trae mucho inconveniente porque se corta la luz, porque el edificio... Se satura. No está preparado para semejante consumo eléctrico. Entonces, se nos corta la luz a la noche, que estamos con un frío tremendo, sentados al lado de una estufa eléctrica y nos quedamos sin nada. Nos obliga a meternos en la cama, que en definitiva es en el único lugar donde no tenemos frío. ¿Por qué no vinieron en el verano los de Camusil? Es lo que yo dije. Claro. Es lo que yo dije. Pero por lo visto no nos escuchan, no les interesa. Total.